Hoy no seremos la excepción, seremos tu diversión Que si decides regresar, hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Si quieres que me pasa cada vez que te veo You know, baby Si quieres comparte lo que siento y no la quiero Y la mejor te domina cada vez que te veo You know how we do it Te veo cerca ya la misma vez metiendo talleo Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Bueno, mi novia y yo tuviste el mar para y algún amigo Si quieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Bueno, mi novia y yo Si quieres, yo me lo pones a ti Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya Quiere ya la ver, no puede tenerse y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada malo, malo, en nada escalofador Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me entiendo con mujer No digo que no, que no Tanto de mi querer Mujeres si no lo sabes Si lo hice No dejaré que nadie en mi lugar Dice Que mi matadora Que mi vida roba No lo digo en Roma Dime qué pasó, ma Cuando una gota de lluvia me toca La magia que siento aquí me provoca Me quédame, brujame, que mami aloca El beso que dejé en tu boca Una gota de lluvia me toca La magia que siento aquí me provoca Me quédame, brujame, que mami aloca El beso que dejé en tu boca Dime qué es la boca Que llegó tu cuate Catecito, vete, lo díate Mane, lo vato, quieren que lo mate Está cagando, bueno, del pobre Así que vayé con la gata Que llegó el más perro Oye, tu suerte, pucate un entierro Si tú te perras, mami, yo me perro Y hacerle algo en los toques tú, ya perro Me beso la boca, el corazón te late Me beso el cuello, pide que te mate Tu varellito, pide que me veje Yo sigo siendo, mami, el cuento bate Bésame en la boca, pájate el escote Tú no me siento ni que cocorote Está cagando, que lo unido azote No me tengas, cabra, este es otro apote Dale, dale, mueva, sude Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, mueva, sude Sientan el poder del reggaeton latino Ven, dale, mueva, sude Ven, dale, mueva, sude Sientan el poder del reggaeton latino Bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Yo creí que yo sabía Está mezclando El maestro de los pollitos De los pollitos DJ Mauricio Martínez Oye, ese es el estazón Batería de reggaeton Que los demás los pone carterón Ese es el estón Quiere coger pon Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, corabina, pampillao No te duermas de ese lao, mamao En el mismo santungueo yo te esbalto Ya que siento que yo soy el que reparto El bacalao A mí me gusta afeitao Son el vino y a par de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han enmandao Los han abuchao Y hasta con hamburgers le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao Los canto bravo y son dos cagao Se han dungueao Ven a bailar diao De Puerto Rico pa' toro en lao Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me entregué Te debe estar bien Y tu fallaste Pero es tarde Y tu fallaste Pero es tarde Lo que paso, paso Entre tu y yo 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 Y ya Hey Mami por la olla que aquí está tu calor Me voy a soltar más tu carrozal Tú eres mi gata yo tu lo falo Mira pa'lante no me acobalo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mis gatitas que son fiera Contigo hasta abajo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mis gatitas que son fiera Contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien dura Mami chula no perdíjura Sentirás tu amiga la altura Soy un perro de la noche oscura Te voy a dar la melaza pura Pa' que sepa que te aventura Vente vámonos de aventura Conmigo baja la segura Hey Mami por la olla que aquí está tu calor Me voy a soltar más tu carrozal Tú eres mi gata yo tú lo falo Tira pa'lante no me acobalo Mami por la olla que aquí está tu calor Me voy a soltar más tu carrozal Tú eres mi gata yo tú lo falo Tira pa'lante no me acobalo Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres brava y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue tocándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres brava y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Hey 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 Who's this? Da Da I Ya tenemos tres quién es el king Nos sentiríamos de brincar las bifas Barrio fino con mis sueños Los esquinos Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se desvale, al que se tire no repare y dale, llego y miro y que se repare. Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se desvale, al que se tire no repare y dale, suena lo Yankee y que se repare. Se activaron mis tropas, la escorta majestuosa, con la boca pulgosa, activa el aviso con el rap. Uno, dos, tres, ya. El tiempo es testigo que yo he sido el maquíe, firma el control en los miles, como el Chani a mí me describe, que a la Tauro me quiere firmar con mi cadíbre. La Leona, se pone con mi nosa, para no descargarme la zona, cancha a cancha le vuelve en el río, ya. Uno, dos, tres, ya. Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se desvale, al que se tire no repare y dale, llego y miro y que se repare. Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se desvale, al que se tire no repare y dale, suena lo Yankee y que ya se desaparece. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagabundo. Como quiere que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a conquistar que estás arrepentido Ya hay mucha herida que está en la vida y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo digo todo al agrande mío I'm back to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, baby, I am lonely Cuando estamos en la capita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también, I am lonely Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Y alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, pero no me olvidé Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado y mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grimes que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque soy bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin limita de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor De amor De lamentar De lamentar Amor De lamentar A tu vida y a tu corazón Que tu amor Por favor De lamentar Amor De amor De lamentar Déjame entrar Déjame entrar A ti Amor, el mismo podcast, mi Panama Music, con el mismo Macano, haciendo melodía.